Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un expresidente está enfrentando cargos penales. Y en este caso, está enfrentando 34 cargos. Un escenario que demuestra cómo el propio gobierno, la propia situación política en Estados Unidos, está bastante dividida. Y es que algunos expertos ya se han empezado a preguntar, ¿Van a hacer esta situación tan complicada que el voto de los estadounidenses va a elegir al presidente, por ejemplo, si es que eligen a Donald Trump, así él esté en la cárcel? Correcto, un escenario que nadie puede tener en la mente, pero que se está viviendo en este momento en Estados Unidos. Pero, ¿cuáles son las verdaderas repercusiones de esto? ¿Realmente, como algunos dicen, es una parte de estrategia por parte de los demócratas para sacar de competencia a Donald Trump? Incluso dentro del Congreso estadounidense piensan eso. Sin ir muy lejos, el presidente de la Cámara de Representantes, que obviamente es republicano, ha salido a decir que el fiscal y quienes están acusando a Donald Trump van a tener que rendir todas las explicaciones necesarias. ¿Qué rayos está pasando entonces en la política estadounidense? Vamos a comentarlo. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás. Y si puedes, a que te hagas miembro del canal para que, además de los videos, tengas acceso a la pestaña de comunidad y nos ayudes a mantener vigente este canal. Ahora, sin más, arranquemos. Cuando empezaron a hablarse acerca de la situación, sobre todo judicial, que se vivía en el expresidente Donald Trump, el propio exmandatario, salió al frente a decir que se preparen porque en cualquier momento lo iban a detener. Pasaron los días y dijeron que era una exageración, que eso no iba a pasar. El propio Joe Biden le pidió, por favor, a los policías que si iba a suceder algo, estén atentos, porque él confiaba, sobre todo en la policía estadounidense, si es que algún grupo de manifestantes iban a hacer algún tipo de disturbios. Esto es lo que se decía a la prensa, que no iba a pasar nada y que los partidarios de la administración de Donald Trump eran los malos que iban a salir a saquear las calles. Pasaron los días y definitivamente terminaron deteniendo al expresidente norteamericano. Y muchos decían en su momento que bueno, no era para tanto, que de repente iban a hacer algunos cargos. El más avesado decía que iban a hacer 20 cargos, lo decían en las noticias estadounidenses, y al final se supo que en este caso fueron 34 cargos, algo que para algunos ha empezado a generar suspicacias. Y la primera es evidente. Si tomamos en cuenta los recientes sondeos que se han hecho, la mayoría de republicanos quieren que Donald Trump sea el representante de este partido político en la próxima contienda electoral, representante obviamente para la carrera presidencial. Sin embargo, en la carrera al otro lado de la contienda, si hablamos en este caso de los demócratas, no tienen una figura realmente vigente en este momento. Y sí, si bien existen representantes evidentemente de este partido, muchos decían que era tal vez la oportunidad de Joe Biden. Pero lo cierto es que el propio Joe Biden ha tenido algunos tropiezos, primero con las decisiones políticas y segundo con sus declaraciones. Incluso él mismo salió a decir que era entendible que tengan ciertas dudas en elegirlo por su avanzada edad, algo que no sirve o que no acompaña pues algún tipo de estrategia para que la gente vote por ti. Y sí, de hecho algunos ya decían cuál era el próximo representante demócrata que iba a hacerle frente a las aspiraciones de Donald Trump. Pero en este momento debemos entender lo que está pasando. Donald Trump ha dicho que la investigación que se está llevando en su contra es una persecución política. Sí, esto obviamente tomando en cuenta los datos que acabamos de decir con respecto a cómo se está viviendo el ambiente político precisamente en Estados Unidos. Ahora, el líder de la Cámara de Representantes, que también lo hemos comentado, ha salido a decir que en este momento el fiscal que ha imputado a Donald Trump va a tener que rendir cuentas de lo que está pasando porque esto puede ser, de nuevo, una suerte de presión política, una suerte de, en este caso, como ha dicho el propio Donald Trump, una suerte de persecución. Y esto, de nuevo, no lo ha dicho cualquier persona, lo ha dicho el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy. Sí, esto demuestra que existe cierta tensión incluso dentro de la política estadounidense. Porque, en resumen, el representante de los republicanos en el Congreso está dudando de lo que está haciendo el fiscal y dudando de que esto, de repente, tiene cierta estrategia por parte de los demócratas. Que, por si acaso, el presidente estadounidense es demócrata. Entonces, esto, si no demuestra una división política en Estados Unidos, ya no sé qué más puede demostrar. Sin ir muy lejos, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, del cual hemos comentado su perspectiva geopolítica en diferentes videos, ha dicho que él está con Donald Trump en su proceso judicial. Lo cual demuestra que existen algunos líderes políticos, algunos con altos cargos, incluso dentro de la esfera mundial, que estarían poco más a favor de Donald Trump que, en este caso, de Joe Biden. Y sí, el propio Donald Trump ha tenido que ir, en este caso, a dar su propio discurso, su propia postura de lo que está pasando. Y, según sus palabras, él se ha declarado inocente a estos casos que se están llevando a cabo en Nueva York. Ahora, lo que ha dicho el fiscal, el que está explicando los cargos contra Trump, él ha dicho que, básicamente, el expresidente norteamericano ha vulnerado las leyes electorales de Nueva York. Y por eso, se le está llevando a un juicio. De nuevo, son 34 las imputaciones que se le están haciendo al expresidente. Y sí, en conferencia de prensa, tras una histórica audiencia, entendamos la repercusión de esto. Es el primer expresidente de Estados Unidos que está, en este caso, ante un proceso judicial y encima con esta cantidad de cargos. El propio Alvin Bragan, que es el fiscal del distrito de Manhattan, explicó los cargos penales que pesan en contra del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. De acuerdo con el propio Bragan, el también magnate estadounidense, falsificó los registros comerciales de Nueva York para ocultar información que es perjudicial y actividades ilegales a los votantes estadounidenses antes y después de las elecciones del 2016. El mismo, según sus palabras, dice que no van a normalizar actos criminales de seriedad. Sí, así como lo oyen, esto es lo que ha dicho el fiscal Bragg antes de comenzar a detallar las imputaciones contra el exmandatario de Estados Unidos. Según ha explicado el propio fiscal, durante el proceso electoral del 2016, Trump y su equipo emplearon un esquema de atrapar y matar para identificar compras y enterrar información negativa sobre él con la finalidad de mejorar la perspectiva de la población precisamente hacia Donald Trump. Según dice el fiscal, hizo todo lo posible para ocultar esta conducta, lo que provocó docenas de falsas entradas en los registros comerciales para ocultar actividades delictivas, incluidos los intentos de vulnerar las leyes electorales, estatales y federales. Pero en esta situación, tomando en cuenta los datos de la intención de voto, tomando en cuenta el representante demócrata, que no se sabe bien todavía quién va a ser, tomando en cuenta lo que dicen la mayoría de los republicanos, tomando en cuenta también lo que dice el presidente de la Cámara de Representantes de los congresistas en Estados Unidos. ¿Qué opinas tú? ¿Esto es una suerte de persecución política, como dice Donald Trump? ¿Es sencillamente un juicio que se tiene que llevar en aras de la justicia? Y, más importante aún, ¿por qué Biden no ha dicho nada al respecto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre les he dicho, vamos por más. Así que, nos vemos en la próxima.